se concentraron frente a la Torre de la Seguridad Social. Allí exigieron la aplicación de la resolución que establece el derecho de los empleados del Estado de permanecer en el sistema de refarto. Trisa Reyes está en directo con los detalles. Adelante, buenas noches, Trisa. Gracias, buenas noches. Bueno, con consignas permanecieron por horas. Estos trabajadores frente a la Torre de la Seguridad Social llevan a las autoridades competentes a tomar en cuenta sus derechos a adquirir pensiones. Más de cuatro meses, casi cuatro meses y medio, después de esta resolución todavía no tenemos el inicio de la aplicación de ese traspaso. Nosotros hemos identificado que la Dirección de Defensa de los Afiliados y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que son parte de la Comisión Interinstitucional de Traspaso, hicieron lo que le mandó esa resolución de elaborar una propuesta de procedimiento para el traspaso. Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones y la ADAF no firmaron esa resolución. Queremos hacer un llamado al Consejo Nacional de Seguridad Social para que aplique de manera inmediata las disposiciones establecidas en la Resolución 572-07. Ya hace más de cuatro meses que el Consejo emitió la Resolución 572-07. Aseguran que no es normal la dilatación para otorgar pensiones a decenas de trabajadores. La ley establece cómo tú accedes y la ley dice cómo no acceder. No entendemos por qué le han dado tanta larga. No es necesario. Hay personas aquí que están muriendo enfermos por una pensión. Morirán sin tenerla. En este sentido, puntualizaron que llevan más de 20 años luchando por sus derechos. Ese dinero no le pertenece al sector financiero. Ese dinero no le pertenece a los banqueros. Ese dinero es del pueblo trabajador dominicano que con muchos sacrificios lo ha hecho. Y el gobierno, el Estado, debe ser responsable de garantizar ese derecho de las personas que han trabajado. Los representantes del gremio aseguraron que con esta vigilia envían un mensaje a las autoridades para que tomen en cuenta la petición que hace el gremio. Buenas noches. Vuelvo al estudio. Grisa, gracias.